Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Radio Fumo No soy un tipo corriente Los habrás al conocerme Soy Casco Kid De la Super Jelly Protegemos el planeta Y montamos muchas piezas Bueno moveré esto Es genial Bien, Teto camina Chicos, no os vais a creer lo que he encontrado Suena fantástico, Gumo Sí, así es Escuchad Es mi trasto, Guamayama Es genial ¿A que sí? Oh, ¿qué ha sido eso? Horrible Ha sido horrible Ay, me toca No, es peor que horrible Es, es insoportable No, es peor que horrible ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! ¡Hola! Hay que hacer algo por el bien de Jumbo. Y por nosotros también. Y por el bien de Gumo. Solo hay una solución. El trasto de Gumo debe desaparecer. ¡Perfecto! Está dormido. Será fácil llevarse el trasto. Muy bien. Yo me quedaré vigilando. Tú te acercas y... ¡Yo! Yo he tenido la idea. Tú ejecútala. Vamos, hazlo. ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre hace las cosas? ¡Es tu amigo! Y hoy vienes tu amigo. Y el tuyo. Y el tuyo. ¡Migo! Soy amigo de los dos. No os peleéis por mí. Escuchemos un poco de música de amigos. ¡No! ¡No preferirías ver un espectáculo de magia! ¡Eso es! ¡Nuestro nuevo espectáculo de magia! ¡Ya! ¡Me encanta la magia! ¡Adelante! ¡El espectáculo! ¡Sí! ¡El espectáculo de M-A-G-I-A! ¡Magia! ¡Lammy! ¡Damas y caballeros! Se van a quedar boquiabiertos porque Belón y el Magnífico va a hacer desaparecer objetos delante de sus propios ojos. Necesitaré un voluntario. ¡Yo! 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 ¡Ese caballero! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! Como puede ver, tengo un sombrero mágico. Introduzca cualquier objeto en el sombrero. No, otra cosa. Eh, otro objeto. Otro. Por favor. Otro, 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 otro. ¡Este servirá! No cabe. ¡Sí que cabe! ¡Voilá! ¡Mira qué pájaro más raro! ¡El pajarito ha volado! ¡Oh, qué pena! ¡Volvamos al truco! ¡Y Jambo, calabra, mata de cabra! ¡Vaya! ¿Estará en el país de la desaparición? ¡Vamos otro espectáculo! ¡Adiós! ¡Jambo ha sido salvado! ¡Estamos salvados! ¡Y Gumo está salvado! Hola, Gummo, colega, ¿qué pasa? Mi trasto no está Se ha perdido en el país de la desaparición Anímate, Gummo ¿Juegas una partida de jelly raquetas musicales? ¡Te encanta este juego! Mi trasto, Guamma, ya mantenía música y... ¡Pero se ha esbozado! ¿Eh, Gummo? Mira bailar a Jelvis ¿Bailar? Yo antes bailaba con mi trasto, Guamma, ya, pero ha desaparecido ¿Cómo? ¿Quién necesita ese viejo trasto? ¡Juguemos a Jumbo Man y a Casco Kid! Gracias, Velo, pero no creo que vuelva a jugar a Casco Kid nunca más Nos merecemos estar en el país de la desaparición ¡Tenemos que hacer algo! ¡Por el bien de nuestro amigo! ¡Guamma, ya, ma! ¡Oh, va, conmigo! Esto hará que te sientas mejor Yo quiero mi guamma, ya, ma! Ya verás lo divertido que es esto ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ya está! ¡Beloni! ¡Beloni! Aquí tengo un sombrero de copa que no tiene nada en su interior En serio, nada de nada ¡Beloni! ¡Pero si es pelo! ¡Yambo de cabra, pata, cababra! ¡Guamma, ya, ma! ¡Has vuelto del país de la desaparición! ¡Has vuelto, Guamma, ya, ma! ¡Hagamos una fiesta! ¡Eh, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Vais a perderos la fiesta! ¡Ah, ahí estáis! ¡Pongamos música! ¡Ah! ¡Ah! No os gusta mi música No es exactamente que no nos guste Es que... ¡No la soportamos! ¡Ah! ¿En serio? ¿Y por qué no habéis dicho nada? ¿Por qué no hemos dicho nada? Eh... No lo sé ¡Yo tengo la solución! ¡No! 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 ¡No la soportamos! ¡No la soportamos! ¡No la soportamos! Estamos aquí para hacerte feliz, ganar el desatón, volver a sonreír. Hoy deberías sonreír, conseguirás lo que quieras con un simple clic. Hoy deberías sonreír, la gente te ayudará si le sonrías así. Hoy deberías sonreír, pues los enfados serán cuando sonríes así. Hoy deberías sonreír, pues si sonrías la vida te sonríe a ti. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-sonreír. Esto es Jelly Can. Esto es Jelly Can. Es un increíble momento para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar. Es un gran acontecimiento. Es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar. Esto es Jelly Jam. Esto es Jelly Jam. Esto es Jelly Jam. Un miedoso real. ¿Qué ocurre? Estoy muerto de sed. Mi reino por un vaso de agua. ¡Por favor! ¡Gracias, querida mía! ¡Qué buena y frescita! ¿Y ahora? Mis regias tripas me están sonando. ¿Unas galletas? ¡Ay, señor! ¡Ya sabes! ¡Las que tienen forma de corona! ¡Por favor! ¡Gracias, querida! ¡Me chiflan estas galletas! ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Me gustaría descansar. Lo siento. No puedo engullir las galletas sino un poco de leche. ¿Ahora quieres leche? ¿Por qué me pides las cosas una a una? ¿Por qué no vas tú a buscarlas? ¿Qué? ¿Tienes miedo otra vez? ¿Qué? ¿Insinúas acaso que el rey tiene miedo? No hay razón para asustarse de la noche. ¡Lo sé! ¡El rey no tiene miedo! ¿Qué debo hacer para demostrártelo? No tienes que demostrarme nada. Te traeré la leche. ¡Basta! Pasaré la noche fuera del castillo. Así probaré de una vez por todas que el rey no tiene miedo. ¡Buenas noches! Estoy fuera. Bien. No hay nada que temer. Esto no es un problema para un voliente guerrero como yo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Rey? Buenas, posadero. El rey ya ha venido a pasar la noche. Pero solo tengo una. Parece confortable. Cama. Hay algún problema. Qué descortes eres, posadero. No me has ofrecido un piscolabis nocturno. Un diminuto aperitivillo real. Queso sobre una galleta. Por favor. Y un dulce de malvavisco. Pepinillo. Media galleta. Cubito de hielo. Mazepan. Pelo de dodo. Guinda de tarta de cumpleaños. Loncha de salami. Aceitura. Salsa. Repartirás. Un diminuto aperitivo. Yo me doy un baño antes de acostarme. ¿Qué? Un terro. Un beso. Unauchs. ¡Basta! La posada está cerrada. No hay habitaciones. Cerrada por reformas. ¡Ya! ¡No puedo salir fuera! ¡Ya basta! ¡Fuera de la habitación! ¡Fuera de la habitación! ¡Aaah! ¡Largo de aquí! ¡Pero! ¡El rey no quiere marcharse! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, no lo cuentes, pero el rey nunca ha dormido fuera del castillo. ¡Ay, sombras y sonidos raros! ¡El rey tiene mucho miedo! ¿Te asusta la noche? ¡A lo mejor sí! ¡Aaah! 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 ¡Ay, un monstruo en el armario! ¡Aaah! Aquí no hay nada que dé miedo. ¿Lo ves? ¡Ay, qué grasa! ¡Qué gracia! ¡Ay, qué me dices de eso! Es solo un mariachi ¡Un mariachi de cartón! Las cosas que te asustan no dan ningún miedo ¿Y eso qué? Es solo un dodo búho Es el sonido que hacen de noche ¿Un dodo búho? El rey nunca ha visto uno De noche Jambo se llena de sonidos Que crean música y armonía en el planeta Así es como Jambo suena de noche Si le das la vuelta Si le abres la puerta Verás como el miedo se transforma Y nada te vuelve a asustar Y si ves un fantasma Acércate y verás Que en realidad es una manta blanca encima de papá Y cuando un perro te inquieta Le pongo sin parar Corre y te liberas Que solo quería jugar Si observas más allá Muy pronto vas a ver Que el miedo ya se va a asustar Buenas noches Esto es Jelly Jam 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 El misterio de los árboles ¡Nueces silbantes! Me encantáis árboles de las nueces silbantes Una para mí, otra, 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 otra y otra y... ¡Mu-u-u-uu-u-m! Uy! ¡Ahhh! Eso lo debes crecer. ¡Ah! ¡Zumo! ¿Te atreves a desafiarme, botella? ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡Ahhh! 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 ¡No hay nada más importante que cuidar de las preciosas plantas! No creo que nadie se dé cuenta. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¡Los árboles de las nueces silvantes han sido arrancados de raíz! ¡Guma! 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 ¡Velo! ¿Qué haces tú en mi sueño? ¡Esto no es un sueño, Gumbo! ¡Es más bien una pesadilla! ¿Quién puede haber hecho algo así? ¡Es un misterio! ¡Un misterio que debe ser resuelto por... ¡Jumboman! ¿Jumboman? ¿No es un super-R? ¡Exacto! ¡Un detective superhéroe! ¡Jumboman usará sus poderes de observación para conseguir pistas importantes! ¡La mera observación no puede competir con lo último en tecnología! ¡Mi perva! ¡Veremos quién resuelve antes este misterio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡No sé quién ha provocado esto! ¡Se lo dirá la Valorreina! ¡Sí! ¡Está todo muy claro! ¡He sido yo! ¡¿Estás bien, mi reina? ¡Alguien ha derribado una hilera de árboles de las nueces, rey! ¡Son muy importantes para Yambo! ¡No tienes idea de cuánto me gustan! ¿En serio? Tal vez... Y no digo que haya sido una persona o un rey... Tal vez alguien lo ha hecho porque no maneja bien la grúa. Por ejemplo... Quienquiera que haya sido debería responsabilizarse de sus actos. ¡Yo sé quién ha sido! ¡Yo sé quién ha sido! ¡Tengo que atender unos asuntos reales! ¡Yo sé quién ha sido, reina! ¡Yo primero! ¡Yo sé quién ha sido! Tras reunir información y pistas en cantidad... ...he creado un dibujo de nuestro malvado derriba árboles. ¡Un monstruo gigante! ¿Un monstruo en Jumbo? Obviamente esa teoría no tiene fundamento. ¡Yo te diré quién es el culpable! Gracias a un avanzado análisis proporcionado por Hiperba... ¡Puedo afirmar que los árboles fueron derribados por... ¡No se puede afirmar que los árboles se transformó! ¡No se puede afirmar que los árboles fueron derribados por... ¡No se puede afirmar que los árboles se desarrolló por... Los árboles fueron derribados por... ¡Un robot metálico gigante! ¿Un robot metálico gigante aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es imposible! ¡Ha sido un monstruo! ¡Un robot! ¡Un monstruo! ¡Un robot! ¡Un monstruo! ¡Un robot! ¡Yo sé quién ha sido! ¡Yo sé quién ha sido! ¡Yo sé quién ha sido! ¡Ha sido yo! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! ¡Con mis propias manos! ¡Con mi propio cubo! ¡Con mi propio casco! ¡Ya derribé esos árboles! ¡He sido yo! ¡Quién ha derribado esos pobres inocentes árboles! ¡Un momento! ¡Ya no lo has hecho! ¡Deja de llorar, niño rarito! ¡He sido yo, tu rey! ¡Y yo derribé esos árboles! ¡Es un detalle por tu parte que te eches la culpa, rey! ¡Pero lo he hecho yo! ¡No! ¡Fui yo al que te abrí mi botella de zumo! ¡Venga, ya! ¡He dicho que fui yo! ¡Con mi grúa! ¿Es eso realmente posible? ¡Rey! ¡Estoy sorprendida! ¡Ya, ya! ¡Te has responsabilizado de un acto tan desafortunado! ¡Me siento muy orgullosa de ti! ¡Bueno! ¡Hay que resolver el problema! ¡Un, dos, tres! ¡El día despierto! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡La puerta está abierta! ¡Abre bien los ojos! ¡Y levanta ya! ¡El mundo es ha ha! ¡Desnerezate! ¡No le dudes más! ¡No me ráspare! ¡No me saca! ¡Desnerezate! ¡Es hora de jugar! ¡No me ráspare! ¡No me saca! ¡Y manéate! ¡Zambaleate! ¡Hasta que ya no puedas parar! ¡No me ráspare! ¡No me saca! ¡Un, dos, tres! ¡Los brazos en alto! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Es un increíble momento! ¡Para empezar a pensar! ¡Que algo grande y sorprendente va a pasar! ¡Es un gran acontecimiento! ¡Esto es nuestra oportunidad! ¡Esto es nuestra oportunidad! ¡Un, dos, vamos a hacerlo! ¡Un, dos, vamos a hacerlo! ¡Un, dos, vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos pasará! ¡Esto es Jelly Jam! 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 Sus identidades secretas quedan al descubierto Y se convierten en los protectores de la paz en Jumbo Ellos son Jumbo Man y Casco Kid Qué guay pasear por las montañas No sabía que tu coche fuese tan rápido Puede superar cualquier obstáculo Bueno, excepto quizás una huella de gigante Nadie puede dejar una huella así de grande Nadie excepto... ¡Un alienígena! ¡Eso solo puede significar una cosa! ¡Estamos siendo invadidos por alienígenas! ¡Equipamiento! ¡Necesitamos equipamiento anti-alienígena! ¡Estamos listos para lo que venga! ¡Os llevasteis mis palos de golf! ¡Y mi mesa de té! Lo siento, los necesitamos para proteger a Jumbo de una invasión alienígena ¿Alienígenas? ¡Los alienígenas no existen! ¿Cómo llamas tú a eso? ¡Hola, chicos! Mi último invento ¿A qué es guay? ¡Super mega guay! ¡Es genial para llegar a sitios difíciles! ¡Hasta luego, chicos! ¿Lo ves? No era una invasión alienígena. ¡Quizás hoy no! Pero ahora sabemos que es posible. ¡Mino! ¡Tu invento es genial! ¡Pero podría ser aún mejor! ¿De qué estás hablando? Si hacemos algunos cambios aquí y allá, tendremos a... ¡Yambo Bot! ¡El robot protector gigante de Yambo Man! ¡Yambo! ¡Yambo, yambo, 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 yambo. ¡Yambo, yambo, 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 yam Parece que tengo que hacer algunos ajustes. ¡Mina! ¡Mina! ¡Hay cientos de motivos para necesitar a Jambot! Uno, defensa contra un ataque alienígena. Dos, defensa contra las armas láser alienígenas. Tres, contra los alienígenas de uñas sucias. Setenta y nueve, defensa contra miradas raras de los alienígenas. ¡Pasa! ¡Velo! Si quieres un robot gigante, fábrícatelo tú mismo. Puedes usar mi laboratorio, mis herramientas y mis manuales. ¿En serio? ¡Crearé el robot más alucinante que haya existido! Pero hay una condición muy importante. Debes cuidar las cosas de mi laboratorio. Y no toques ninguno de mis inventos. Ninguno en absoluto. Sobre todo no toques mi robot. Tú tranquila. Y no toques ninguno de mis inventos. Ninguno en absoluto. Sobre todo mi... Estoy seguro de que a Mina le gustarán mis cambios cuando haya terminado. ¡Cascoquí! ¡Cascoquí! ¡Yambo te necesita! ¡Vamos, Gumbo! ¡Soy yo! ¡Velo! ¡Lo conseguiste! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Genial! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Uy, Gumbo! ¡Estás bien! ¡Vamos, Gumbo! ¡Gumbo! 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 ¡Siní! ¡Vuele! ¡Belou! ¡Algo no funciona bien! ¡Belou! ¡Vada! ¡Es el robot! ¡No yo! ¡No! ¡Con el pecho, no! ¡Como! ¡Corre a buscar a Mina! ¡Mina! 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 ¿Pero qué pasa? ¡Mina! ¡Ayuda! ¡Pelo! ¡Robot! ¡Gran problema! ¡Ah! ¿De qué me estás hablando? ¡Aaaaaaah! ¡De eso! ¡Mina! 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 ¡Dijiste que no tocase tus cosas! ¡Les quitaré el polvo a tus libros durante un mes si me sacas de aquí! Lo siento. Ya no tocaré tus cosas sin tu permiso. ¿Me perdonas? ¡Te perdono! ¡Gracias, Mina! ¡Eres la mejor! Tu robot mola bastante. No está nada mal, pero se puede mejorar. ¡Gracias! 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 8, 9, 10 Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam 1, 2, 3, 4 Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Detective de sonidos Incluso en una noche como esta Un detective como yo sabe que debe estar preparado Por si un nuevo caso aparece Y llama a la puerta Una detective ¡La reina! Este es un caso para Jumbo Man El super detective Nino, 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 Nino Nino Mis frutas cantoras Mis preciosas frutas cantoras Buenos días reina Soy el detective Jumbo Man Encargado del caso Nino, 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 Nino Este es mi compañero Casco Kid ¿Cuál es el problema? Mis frutas cantoras Han desaparecido Es demasiado Ay, perdonadme Ay, perdonadme Necesito dormir Tal vez Alguien se las ha llevado Tenemos que averiguar quién lo ha hecho ¿Eh? ¿Eh? Podemos encontrar las frutas buscando el sonido de la fruta ¡Ya lo tengo! Podemos encontrar las frutas buscando el sonido de la fruta Este es un caso para Jumbo Man Super detective Y Casco Kid Super detective Lo siento También super detective Buscaré las frutas con mi dispositivo de escucha Jumbo Man ¡Así! Y yo llevaré mi silófono Casco Kid Para poder recordar el sonido de la fruta ¡Así! ¡Basta de hablar! ¡Hay que atrapar a un ladrón! ¡Sí! ¡Para! ¿Será posible? ¿Podría ser Mina el ladrón de fruta? ¡Oh, no! ¡El ladrón es Mina! ¡Mina! ¡No te muevas de ahí! ¡Oh, lo siento! ¡Mina! ¿Qué? Últimamente están ocurriendo cosas muy extrañas en Jumbo ¿No crees? ¿Qué es lo que te pasa? No hay nada que quieras contarnos sobre las frutas cantoras de... ¡La reina! Memo, ¿de qué estás hablando? ¡El sonido del ator de la fruta sale de tu laboratorio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ja! ¡El sonido del ator! ¡Estáis locos! ¡Viene de los sujetos de mi experimento! Son dos o dos Connipo He trabajado en una cura Toda la noche Así que adiós Tengo mucho que hacer Otra vez Sí, bueno A veces la verdad es difícil de aceptar ¡Ah! ¡La reina! ¡Nino, Nino! ¡Detective Jumbo Man al cargo de nuevo! ¡Ay! ¡Falta otra fruta! ¡El ladrón de fruta! ¡Ha vuelto a actuar! ¡Ay, vaya! ¡Hay que hacer algo! ¡Ay, ay! ¡Mis frutas! Dejaré ese bribón de hacer de las suyas ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Pequeñas huellas! ¡El ladrón ha dejado pistas! ¡Mira! ¡Pequeñas huellas! ¡El ladrón ha dejado pistas! ¡Ah! ¡Conocemos a alguien pequeño! ¡Ah! ¡Oh! ¡La pequeña y dulce Rita ha caído en la delincuencia frutal! ¡Pues no se velo! ¡Eso es! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡¡Pssst! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Holaaaaaa! ¡Te dije que aprendieses las señales secretas! ¡Pssst! ¡No importa! ¡Ajá! ¡Te hemos pillado, señorita! ¡Ajá! ¡Sabemos que tienes las frutas cantoras! ¡Devuélvelas, bandida! No tengo ninguna fruta cantora. ¿De qué estás hablando? ¿Qué me dices del sonido del ator? ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Y tus huellas en el jardín de la reina! ¡Juego al escondite con los dodos allí! ¡Bip, bip, bip, bip! Hasta ahora hemos dependido de mis ideas para avanzar en la investigación. Bueno... Y ese ladrón aún se ríe de nosotros. Verás, yo creo... Pero si tienes alguna idea, me encantaría escucharla. Buena idea, detective Cascoquín. Seguro que el ladrón actúa de nuevo. Deberías cooperar más a Beludo. Debería... ¡Shh! ¡Viene alguien! ¡Ah! ¡Boo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa no es la... ¡Sí! ¡No es! ¿Quién lo habría imaginado? Bueno, bueno, bueno. Tras una detallada investigación... ...hemos descubierto la identidad del ladrón. ¡Oh! ¿En serio? ¡Eres tú! Yo... ¿Pero cuándo? Cuando caminaba Sonámbula. ¡Ah! ¡Es cierto que hago eso de vez en cuando! ¡Al fin el misterio está resuelto! No, no del todo. No sabemos dónde has puesto tus frutas. ¡Ay! ¡Yo tampoco! ¡Estaba dormida! ¡Oh! ¡Mis pobres y preciosas! ¡Oh! ¡Mis! ¡Ay! ¡Mis frutas! Gracias, chicos. Habéis salvado el día. ¡Sí! Somos el uno para el otro. Y así te lo digo. Eres mi mejor amigo. Y te quiero sin nada más. Porque juntos nos leímos sin parar. Porque juntos la dimensión es forzal. Viajamos a gran velocidad. Nada nos va a separar. ¡Detective, Jambomal! ¡Ay! ¡Gracias! Ya no tienes burbujas. ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones por fin ¡Esto es Jelichat! ¡Esto es Jelichat! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!